Para alguien que no sepa nada de japonés, kanji para recordar es un buen método. Yo empecé sin saber ni siquiera gramática. La gente me preguntaba a veces, ¿cómo puedes saber tantos kanji y no saber algunas cosas básicas de gramática? Antes siquiera de empezar a recibir clases de japonés. Y es porque realmente no hace falta. Los kanji son ideogramas. Lo que quieren transmitir no es una palabra o un sentido, sino una idea general. Y con este método puedes aprender de forma sencilla esas ideas, y muy rápido y en gran cantidad. Y en cuanto lo aprendes, luego ya das otro paso y aprendes a leer los kanji. Y puedes empezar también a aprender japonés en serio con las clases normales de gramática, vocabulario y conversación. Y el haber aprendido antes, porque nadie te va a enseñar realmente a aprenderte los kanji. No hay un profesor de kanji, o sea, sí que hay especializados, pero en principio, digamos que los profesores normales de una escuela, de una academia, donde enseñan japonés, no se entretienen mucho en enseñarte kanji. Te enseñan uno, te dicen, se escribe así y ya. Es porque los propios japoneses han aprendido los kanji uno a uno, con mucho esfuerzo, hincando los codos durante prácticamente toda su vida escolar. Entonces, este libro te quita, viendo la mente un poquito más abstracta que podemos tener los adultos, abrevia y resume de forma que puedas aprender los kanji más sencillo, más rápido. Y luego te cueste mucho menos leer un texto. Y desde luego te quita el miedo a los kanji. Porque los estudiantes de japonés que quieren, que les gusta mucho Japón, por cualquier motivo, y quieren aprender japonés, en el momento en que se enfrentan a los kanji, pues, bueno, hay muchas cosas que asustan del japonés. En principio es sencillo, tiene pocos fonemas, tiene una gramática muy estructurada y todo tiene bastante lógica. Pero claro, cuando ves esos kanji que parecen garabatos, pues, y que hay tantos, se hace como un cuesta arriba. Sin embargo, con el método enseguida descubres que solo hay unos 200 y pico componentes y te ayuda a aprenderte esos 200 y pico componentes. Esa es la clave del libro, es que te aprendes esos componentes y los aprendes mejor que los propios japoneses. Bueno, quiero decir, pues, que es probable, los japoneses aprenden partes de los kanji, que se llaman radicales, pero el libro va un poquito más allá y incluye, pues, componentes que igual los propios japoneses no han estudiado o no recuerdan ya ni cómo se llaman o cómo se escriben. Y se puede dar el caso de que tú escribas mejor un kanji, que sepas el orden de los trazos, que un propio japonés. No te va a meter los kanji en vena como si fuera Matrix si tú mismo no le pones empeño en repasar y repasar. Es importante el estudio. Pero con un buen método y con repaso espaciado y ampliando la imaginación, yo mismo me sorprendía mucho cuando estudiaba con el método de cómo era posible que simplemente desde la palabra clave a escribir el kanji, simplemente viendo la palabra clave, me acordase perfectamente de cómo es el kanji. Y es esta la clave de kanji para recordar. Gracias.